UMA Emprendedor Queridos amigos, amigas de este tu programa UMA Emprendedor por PBO, el día de hoy estamos con el señor Michael Curila, CEO, fundador de la empresa Don Michael, una empresa muy exitosa de comercialización de whiskeys, destilados, creados precisamente por él y su empresa. Y tiene una maravillosa historia de éxito que parte incluso en el extranjero y viene acá a nuestro país y que hoy viene a compartir con nosotros. Bienvenido Michael, un placer tenerte en el programa, gracias por aceptar la invitación y sabemos que detrás de Don Michael hay toda una historia de emprendimiento que comienza quizás fuera del país y vienes con una idea. Coméntanos un poquito cuál es tu historia. Primero buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, hablar un poco y ojalá la gente pueda aprender un poquito también. Yo he venido a Perú hace casi 12 años para construir una planta en La Merced, en Chanchamayo. Entonces terminé la planta, una señorita entre como jefe de producción y sale como mi esposa. Entonces tengo una esposa peruana, su familia es de Oxapampa. Entonces hemos mudado a Oxapampa en 2014 y yo tenía constructora en ese momento, pero la economía está bajando un poco y tú sabes Oxapampa es lejos, ¿no? Es bien lejos. Es lejos. Entonces haciendo obras grandes no hay mucha oportunidad. Entonces ahí nació la idea de hacer un whisky andino. Y te digo whisky andino, ¿por qué? Porque después de 5 años, estoy saltando un poco, pero después de 5 años hemos logrado que el gobierno acá en Perú publica en el peruano que whisky andino ya es una definición o una categoría de whisky. Como whisky de Japón, whisky americano. O whisky irlandés. Exacto, sí. Entonces ahora Perú tiene su propio whisky. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, sí! Maravilloso, Maikol, qué linda historia. O sea, tú vienes, pones una planta, ¿una planta de qué en Oxapampa? De IQF, de congelados. De congelados, de productos congelados. Sí. Y bueno, el acceso a chanchamayo no es tan fácil. No hay que pasar. Tampoco. Sí. Y bueno, tuviste la suerte de conocer a una maravillosa mujer, te casas con una mujer peruana. Y luego decides venir a Lima para poner esta empresa de destilados de whisky de origen peruano. ¿O dónde la tienes puesta tu planta? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya Oxapampa tomando demasiado todos los días. Y en verdad con eso nació la idea que hay que hacer algo más productivo con la vida. Siempre hay subidas y bajadas en nuestras vidas, ¿no? Y ya en ese momento era, ¿quedamos en Oxapampa o hacemos algo más interesante? Y en verdad yo armé una planta, una destilería para un señor y también he fabricado unos alambiques sin pensar ni una vez en hacer algo como esto, un destilado o algo así. Pero ¿qué pasa? Yo tomo bourbon. Ya bourbon es un whisky americano, tiene cinco reglas. Y lo más interesante del bourbon es necesitas usar 51% o más de maíz. Y acá en Perú hay 52 variedades de maíz. Hay que aprovechar de lo bueno acá en Perú. Hay 13 en los Estados Unidos. Y no estoy diciendo nada malo, ¿no? No, no, no. Pero simplemente tenemos... Somos la tierra del maíz. Maíces y, otra vez, lo bueno del Perú, ¿no? Todo el mundo conoce y sabe qué es maíz morado. Chicha morada, mazamora. No hay ningún peruano que no ha tomado chicha morada, ¿sí o no? Así es, sí. Creo que no, ¿no? No hay. Entonces, wow, juntando la idea de maíz morado, haciendo un whisky que podemos llamar whisky andino, fue un éxito. ¡Qué maravilla! Y estoy diciendo que fue un éxito ahora. Al inicio nunca se sabe, ¿no? Entonces, hemos pasado casi un año en Oxapampa haciendo pruebas. Y voy contando a todo el mundo, ¿no? Las pruebas salieron horribles. Porque, mira, hay una curva de aprendizaje. Con todo, ¿no? Con todo. Y con todos los emprendimientos. Pero dedicación. Hay que estar ahí. Hay que estar, ¿no? Todos los días. Ir aprendiendo de esas pruebas, de esos errores, para ir perfeccionando. Mejorando. Mejorando. Y hemos llegado al punto donde el producto era más o menos, ¿no? Pero yo, como nosotros, mi esposa y Carlos Yontop, que siempre ha estado conmigo, ¡ah, qué rico! Dando a mis amigos, mis pobres amigos, otra vez tengo que probar su cosa. Fue bien gracioso. Pero, después de, como te dije, casi un año, yo pensé que era suficiente, rico, para seguir un paso más. Entonces, escribí un business plan. Un plan de negocios. Un plan de negocios. Que es sumamente importante, señores. Sí, definitivamente. Mi background es, yo soy ingeniero. ¿De qué especialidad? Mecánico. Mecánico. Y involucrado en construcción, más que nada. Con razón hacías plantas, ¿no? Sí. Que es tan propio de un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, un ingeniero electrónico. Se dedican a hacer plantas y a tratar de producir algo con ellas. También tengo un MBA en finanzas. Una maestría de administración de empresas, con especialización en finanzas. ¡Qué bueno! Y eso ha ayudado, obviamente, ¿no? Claro que sí. Para pensar en cómo vamos a desarrollar este proyecto, más que nada. Así es. Y, ¿qué pasó? Al inicio, un poco de capital, de friends and family, ¿no? De amigos y familia, etcétera. Y, ya, bacán. Vamos a mudarnos a Lima, porque hablando de chanchamayo y pasando ticlio, la arroya y todo eso, un poco difícil, temas de transporte, etcétera. Entonces, hemos mudado acá a Lima y en Lurín tenemos la planta. Ya, esto fue en 2000, fines de 2017. ¡Qué maravilla! Déjame interrumpirte un ratito, Michael, ahí, porque cuentas una historia fascinante, ¿no? La vida te fue llevando a hacer plantas y demás y llegar, una de tus pasiones, bueno, uno tomas un borbón, que es el whisky americano, básicamente. Y disfrutas de esto y dices, si está hecho a base de maíz, el Perú tiene muchas más variedades de maíz, maíces que incluso el mundo a veces no conoce, salvo la gente local o los peruanos que viven en el exterior. Y uno de esos maíces por excelencia es el maíz morado. Yo puedo crear con este gran producto una versión de origen, una versión que tenga una denominación particular, whisky peruano, whisky natural. Vamos a hablar un poco de eso. Sí, por favor. Eso es muy importante, yo creo. Acá en Perú tenemos, creo que, 11 denominaciones de origen. No mucho. Tú vas a otros países, Alemania tiene como 200 o algo así. Entonces, mi meta es, primero, trabajar con Alicia Medina, con Nadinea y sacar denominación para maíz morado. Por favor, Michael. Primero, sí, sí. Entonces, ella está en eso, estamos apoyando con todo. Y el momento que tenemos D.O. para el maíz morado, el siguiente paso va a ser para nosotros, para un whisky peruano, whisky andino. Y lo que tú dices es muy cierto, Alemania, países, diversos países tienen varias denominaciones de origen. A nosotros se nos pasó el tren en la denominación de origen de pisco y hasta el día de hoy, pues, seguimos tratando de decir el pisco es peruano, señores. Y tenemos nuestro pisco peruano, pero hay otro pisco también por allá en otro país vecino que no vamos a mencionar. Y no pasa lo mismo con tequila, por ejemplo, ¿no? México supo patentar e inscribir su denominación de origen para ese trago que es tan, tan, tan popular en México. O el sake, que todos saben que viene de Japón. Eso de trabajar las denominaciones de origen va a ser una gran contribución porque tenemos infinidad de productos nativos, una gran variedad de microclimas y una gran variedad de productos que requieren, pues, ser profesionalizados y llevados a productos terminados como este whisky maravilloso que has venido a traer acá. Me encanta hasta la presentación. Yo pensé que era importado, Michael. Disculpa mi ignorancia al respecto. Y la verdad es que tu historia es fascinante. Y vas a continuar con ella. Solo quería rescatar el tema de que todo emprendimiento bien elaborado requiere de un plan de negocios, lo que tú llamas un business plan. Donde estoy segura tú decides decir qué tipo de, primero, qué producto vas a elaborar, a qué mercado te diriges, cuál es una estrategia básica de comercialización, distribución, ubicación. O cuál va a ser esa ventaja competitiva que quizás vas a ponerle, y en este caso es un producto típico peruano, de un producto como el maíz morado, que es tan autóctono de nuestra tierra ancestral. Y lo otro que has dicho que es fundamental es el tema de la prueba y el error. Y todo emprendimiento también parte por, son la familia y amigos quienes te ayudan a financiarlo, o te ayudan en las pruebas, por último, y te acompañan, ¿no? Y te dicen, sí se puede, vamos a hacer adelante, es un proceso. Y luego uno le va agregando cada vez más talento, más tecnología, y la familia y amigos pueden seguir formando parte, pero ya no es la mayoría, ¿no? Coméntanos un poco más sobre tu gran empresa, don Michael. Mira, hemos llegado a Lima, planta armada, todo listo, pero ¿qué pasa? Ya haciendo pruebas en la casa es una cosa, a una escala chiquitita. Cuando vas de un alambique de 50 litros a un alambique de 300 litros, hasta un alambique de 10.000 litros, Dios mío, es un cambio. Otra vez, cosas pasan y no es que puedes botar tu alambique así nomás en tu jardín. Ya estás con montacargas, ya estás con gente, bombas y todo un sistema que otra vez al inicio hay que aprender cómo funciona y tú puedes leer todo lo que quieres, ¿no? Pero al final, hasta que estás haciendo algo, aprendiendo qué funciona, qué no funciona, no vas a tener éxito. Tienes que estar ahí todos los días, todos los días. Así es. Y un buen equipo es lo más importante que hay. Yo tengo, en verdad, tengo a Carlos y un top, que ya tiene 11 años trabajando conmigo. Tengo mi esposa, Dayana, que en verdad, ella selecciona todas las barricas. Sí, maravilla. Sin ella, no tenemos black whiskey, en verdad, porque es todo un proceso para seleccionar, escoger barricas que están listas para hacer un batch con nuestro perfil. Y, bueno, con todos los premios que hemos ganado, cada noche voy con mi esposa diciendo muchas gracias, amorcita. Todos los premios que han ganado. Has dicho tres cosas claves, ¿no? La primera es el tema de ponerle tecnología, saber invertir. La segunda, rodearte de talento, de aquel talento que te acompaña en esta pasión, esta visión que has tenido. Está tu socio o la persona que te acompaña, sea socio o no, tu esposa, que se encarga, pues, de seleccionar la materia prima, que es la base de todo producto. Y tienes talento a lo largo de toda la organización, que es fundamental. Y el tercero son las credenciales. Estás en concursos internacionales, estás en concursos nacionales, donde le otorgan lo que le da una marca, que es la credibilidad. Sí, más de eso, hay que empezar con la planta, ¿no? Hay que tener tus procesos, hay que tener tus certificaciones como HACCP, de seguridad, porque es muy importante que la gente pueda trabajar en un ambiente donde no va a pasar nada. Así es. Todo tiene que estar limpio y es todo un proceso, ¿no? Es dedicación a hacer las cosas como se debería. Hacer las cosas bien es lo que garantiza un buen producto. Exacto. Y que este tenga un posicionamiento y las credenciales del caso. Fundamental. Y con esta producción, que como bien indicaste, comenzaste con una cosa es compartir con 30 litros, otros 300, otros 3.000, o la cantidad que fuese. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo la distribuyes? Si quieres venir a hacer un tour, puedes ver los equipos, ¿no? Pero cuando hacemos el tour, pasamos por una línea de producción, donde ves una lambique de 300 litros y otra de 1.000 litros. Entonces, súper bonito, bacán, etcétera, pero sabes que hemos dado cuenta justo al inicio que no había suficiente capacidad. Tenía la capacidad de llenar como cinco barricas por mes. Y no para este tipo de negocio, donde los gastos son muy fuertes y tienes que tener a un punto, tres o cuatro años en el futuro, los ingresos vienen, ¿no? El retorno de inversión, sí. Sí, pero toma tiempo porque tiene que añejar. Hemos dado cuenta que, Dios mío, esto no va a ser suficiente. Entonces, al inicio hemos invertido en una línea de producción mucho más grande, cocina de 10.000 litros, y con eso ya podemos llenar, llegando a 60 barricas por mes, normalmente como 54, 56, depende de cómo van las cosas. Claro que sí. Pero con eso ya terminó rentable el negocio. ¿Pero qué pasó? Llenando barricas, todo bacán, trabajando en equipo. Y en 2019, 15 de noviembre, lanzamos Black Whisky. Ventas por todos lados, las empresas comprando para Navidad para regalar a su gente. Así es, a sus clientes, a sus felices. Nosotros, así que, por orgullo. Y vino la pandemia. Exacto. Vino la pandemia, la cadena de distribución se para, al menos la cadena, ustedes distribuyen a través de licorería, supermercados. Sí, nosotros somos distribuidores también, entonces hacemos todo, tengo camión, tengo chofer, hacemos todas las entregas a los supermercados, para otras marcas también. Y más de eso, la planta, como tú estabas comentando, de tecnología y desarrollo, es uno de los top de Sudamérica. Entonces, nosotros hacemos varios productos, hacemos gin para Amazonia, ginka, a veces embotellamos para tabernero, para suyo, pisco, ácara, zarcay. Qué maravilla, qué maravilla. Y eso es una garantía del éxito que ustedes tienen, el apostar por calidad y tecnología. ¿Y qué pasó en la pandemia? Ese es un tema importante. Siempre que entrevistamos a empresarios tan exitosos como ustedes, a veces las personas piensan que todo fue viento en popa, que si pasaron por algún momento crítico fue muy momentáneo y tuvieron todo a favor. Cuando en realidad la historia de todo gran emprendimiento, de toda gran empresa, es pasar por estos momentos y crecer con ellos. Eso es lo que es resiliencia, adversos, difíciles y saber persistir. Viene la pandemia y a veces uno tiene inversiones muy fuertes, tiene capital que esté esperando ese año, con todas las proyecciones que uno hace de ventas, recuperar inversión, entre otras cosas más. ¿En qué situación los agarra la pandemia y cómo supieron solventar esos dos años o más que estuvimos? Fue dos años, en verdad. Y te cuento un poco, cerrados, obviamente 100% cerrados por seis semanas, gracias a Dios. A ese punto saqué un permiso para trabajar. Pero, ¿qué pasa? No hay ventas, porque ni pueden salir de tu casa, ¿no? Así es. Y toda mi gente sigue trabajando, nosotros produciendo, produciendo, llenando barricas, gastando demasiado plata sin ingresos. ¡Qué difícil! Difícil, ¿no? En Perú, como fuimos bien chocados con la pandemia acá, todo quedó cerrado, en verdad, por dos años, como tú dijiste. Pero gracias a Dios, el resto del mundo, Estados Unidos y otros países, ya normal en 2021. Entonces, en 2021, hemos empezado a exportar a Australia, Taiwán, España. ¡Grandes mercados! ¡Los Estados Unidos! ¡Sumamente exigentes! ¡Canadá! Entonces, ¡guau! Nosotros súper felices, ¿no? Pero igual, ¿qué pasó? Pero, gastando toda esa plata y llenando barricas por un año sin ventas, fue muy difícil. Hemos estado atacando. ¡Claro! Las ventas de 2021 fueron siete veces de 2020. Entonces, bien, pero todavía no había suficiente para producir al 100%. ¡Claro que sí! Pero avanzando, avanzando, y en ese momento, como fines de 2021, hemos empezado a ganar los premios. Y nosotros, ¿no? Así como no puede ser, Dios mío, no tienen los Estados Unidos. ¡Vaya! Sí, 2000. Y un mercado sumamente exigente, porque el borbón, que es el whisky de allá, es un gusto predominante allá. Sí, sí. Lo que toman, es una competencia descomunal, ¿no? Sí, sí. Estar dentro de los Top Ten es hablar de palabras mayores, de la calidad de tu producto, Michael. Sí, sí. Mira, el orgullo de mi equipo, de todos, en verdad. ¡Qué maravilla! Fue una maravilla, sí. Y 2022, vamos a saltar un poco, a agosto, septiembre, agosto, donde hemos ganado mejor whisky del mundo en Nueva York. ¿Ya? Me quedo con la boca abierta, señores. Me ha dejado sin palabras Michael, en tan poco tiempo. Y miren cómo un momento crítico, un momento de crisis, que es la pandemia, donde todo cierra, donde no puedo vender al mercado local, se convirtió con la adecuada actitud y, teniendo calidad de producto, tecnología, inversión, todo lo que uno requiere, piensa en el mercado internacional. Y mercado internacional altamente exigente. Australia, Estados Unidos, Canadá, Taiwán, son mercados sumamente exigentes en calidad de producto, en certificaciones, en medidas sanitarias, en infinidad de cosas, porque están aprobando la comercialización de un producto que la gente va a ingerir. Y en menos de un año, tener primero uno de los 10 primeros lugares en Estados Unidos, donde la gente por tradición toma whisky, ese trago preferido, sobre todo de los varones, y luego en el año 2022, lograr el premio número uno de competencia en Nueva York, el mercado más competitivo que hay de whisky en todos Estados Unidos. Y podría, aparte de Irlanda, del mundo, ¿no? Si hay una ciudad en Estados Unidos que toma whisky por excelencia es Nueva York, ¿no? Mira, ¿qué pasó? Hemos ganado este premio y había como 6.000 destilados en la competencia. Y hemos ganado Best in Show, mejor de la competencia. Entonces, con eso, hemos salido en Forge Magazine tres veces. Y, Dios mío, mis ventas dispararon, como no sabes. Como debe ser. Sí. Producto de tanto esfuerzo y tanto apostar por calidad y tecnología y por una buena materia prima y por una materia prima peruana, señores. Y yo llegué a entender que mi producto ya es el destilado bandera del Perú. ¿Qué te parece? Me he quedado también sin palabras. Hubiese pensado que es el pisco, señores. Quiero pensar que es a la par de nuestro pisco peruano. Pero whisky andino, don Michael, ha sabido crear una categoría que no existía como una materia prima que es 100% peruana, señores, como el maíz. Y qué mejor que el maíz morado. Qué gran innovación, qué gran producto, Michael, es abrir mercado, abrir una marca bandera. En un sector altísimamente competitivo y con una apuesta de calidad, donde ha sabido invertir, un sacrificio enorme, porque es un ejemplo de un emprendimiento de oportunidad. No es uno de necesidad, sino que se mezcla un tema de evidentemente querer hacer algo, pero de oportunidad significa ponerle tecnología, ponerle know-how, conocimiento y un business plan, un plan de negocios. Profesionalizar. Y sacrificios. Y muchos sacrificios. Yo cinco años sin sueldo, entonces. Cinco años sin sueldo. Bienvenido al grupo, porque yo también soy cofundadora de la Universidad María Auxiliadora. Estuve también cinco o seis años sin sueldo, invirtiendo de nuestro capital. Porque de eso toca ser un gran emprendimiento, primero como emprendimiento y luego como organización, como empresa. Y al principio, pues, es un grupo reducido de personas que te acompañan y luego uno va atrayendo talento que se une a la organización y va invirtiendo en calidad, en certificaciones, en todo lo que te va permitiendo construir una empresa sostenible en el tiempo. Y te cuento un poco más. Tenemos la marca Black Whiskey y también tenemos otra marca, que es Andien. Tenemos Andien Vodka, Andien Cream, que es una crema, no voy a decir como Lailies, porque es mucho mejor. Mucho mejor. Por favor. Y tenemos Andien Gin también. Qué maravilla. Un éxito también. Estamos en todos los supermercados. Ya estamos, creo, en 14 países, ya exportando a varios puntos por el mundo. Y me llama, y me llama, y me llama, y me llama. Ahora estamos conversando con Francia, con Polonia, Japón ya tiene, pero hay más gente, hay más otros importadores que están súper interesados. Entonces, impresionante, impresionante. Me encanta porque todas las materias primas son peruanas y tiene la bandera del Perú, señores, en la etiqueta, en el empaque. Qué fascinante, Michael. Y nunca hubiese pensado que se pudiera crear un whisky andino, como tampoco, pues, un gin andino, un vodka andino. ¿Sabes qué? Hay otro punto que hay que conversar un poco. Sí, sí, sí. Regresando a denominación de origen. Ajá. Yo no puedo sacar denominación de origen hasta que hay otro proveedor o fabricante de whisky andino. Entonces... ¿En serio? En serio. En serio. Y yo voy comentando cuando hacemos los tours que, mira, tenemos nuestro secreto. Hay una cosa que hacemos que nadie puede copiar y te explico cuando vienes a visitarnos. Pero yo feliz de armar tu destilería, de apoyarte, explicar cómo se hace whisky. No te voy a decir mi secreto, pero eso hace un perfil interesante para nosotros que no se puede copiar, pero eso no significa que alguien más no pueda hacer un whisky andino. Entonces, ojalá que tenemos uno, dos, tres más. Sacamos dedo. Y ¿sabes qué voy diciendo a la gente? Esto no suena bien en español, pero mi fantasía, que es ir a Londres o ir a Nueva York y pedir un whisky andino. Tu sueño es ese. ¿Por qué? Porque el bartender me mira y dice, ¿cuál de estos whisky andinos quieres? Imagínate eso. Ah, como el pisco ahora, que te dicen, o el quebranto, el esto, de tal marca, tal, y lo puedes obtener. ¿Qué maravilla, Michael? Porque tú vas creando mercados, vas creando toda una categoría. Sí, exacto. Y eso es lo más difícil de hacer. Es, es. Mira, whisky de Japón, te cuento una cosita. Mi abuelo estaba acá en Perú en los años 60 o algo así y me ha contado esto, ¿no? Burlando un poco de whisky de Japón. ¿Quién toma eso? No puede ser. Pero tú ves, hay whisky japonés por todos lados ahorita. Tú tienes que tener ese tipo de whisky en tu barra, en tu sitio. Tienes que tener, porque, pero ¿qué pasó? 70 años para llegar a eso, ¿no? Claro. Yo no quiero esperar tanto tiempo. Menos de cinco años ya ganó premios. El número uno en Nueva York, el mercado más competitivo que hay en whisky que yo conozca. En cuatro años número 10 en Estados Unidos. Es impresionante. Y el día de mi cumpleaños este año me llamaron para sí que hemos ganado a whisky del año en los Estados Unidos. Entonces, Dios mío. ¿Qué mejor regalo de cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 17 de agosto. ¿Qué mejor regalo? He cumplido 50, entonces. Y joven, ya a los 50 años ha sabido crear una categoría con productos nacionales y no solo una, varias categorías por lo que viene indicando. Está creando todo un sector de denominaciones de origen para nuestro país, con mucha tecnología, con mucho know-how, mucho profesionalismo, que es lo que le ha asegurado el éxito después de un gran sacrificio, como el que hacemos todos los que emprendemos algo y lo queremos hacer bien y partir bien. Uno dice, no voy a recuperar mi impresión, sino hasta determinado plazo y voy a seguir invirtiendo, apostando por algo en lo que creo y saber darle calidad. Y sabes qué, con todos estos éxitos, en marzo, febrero o marzo de este año, escribí un business plan, plan de negocio nuevo, buscando más capital. ¿De inversionistas? De inversionistas, sí. Y hemos logrado tres, dos peruanos y uno de los Estados Unidos. Ese capital nos ha ayudado bastante, seguimos buscando un poquito más. Claro que sí. Como hemos logrado eso y ya hemos aumentado nuestra producción, voy a cambiar o hacer un addendum al business plan y seguimos buscando, como te dije. Y wow, con eso ya la empresa, en vez de crecer así, va a crecer así. Va a pegar un salto cualitativo porque uno atrae a nuevos inversionistas para crecer, para tener ese capital de trabajo que te permite crecer exponencialmente. Pero eso es, capital de trabajo. ¿Por qué? Porque tú tienes que llenar barricas y esa barrica queda ahí por años. Sí. Entonces tú tienes plata amarrada ahí, ¿no? Así es. Y sin capital no puedes tener suficiente para abastecer la demanda que sigue creciendo, subiendo. Así es. Y esa es la visión grande, contigo a la cabeza como CEO, como gerente general, como dueño de esta empresa. Saber en qué momento uno dice, no, yo necesito atraer a nuevos inversionistas porque necesito mayor capital por encima de lo que yo pudiera invertir para llevarlo a otro nivel. Eso es, porque ahorita tenemos suficiente capital para crecer. Sin problema. Pero llegamos a un tope porque yo tengo que aumentar mi capacidad de producción, ¿ya? Con un poco de capital, ¿no? Como CapEx, eso va a equipos. Sí, inversión en equipos, en infraestructura, en tecnología. Y con lo demás, eso va a costo de producción. Así es. Y ahí podemos, en verdad, lograr algo muy interesante. Qué maravilla, Michael. Hemos aprendido muchísimo a lo largo de esta entrevista. Por favor, resúmeles para los que nos están escuchando, nuestros televidentes y radioescuchas, ¿cuáles serían esos tres o cuatro consejos que le darías a toda persona que está manejando una empresa o quiere emprender? ¿Qué han sido los factores críticos de éxito en esta gran empresa que tú has sabido constituir? Bueno, hacer las cosas bien, desde primero, ¿no? Dedicación, porque esto no es fácil. Yo me despierto a las cinco y estoy trabajando todo el día, hasta diez, once de la noche, todos los días, sábado, domingo también. La vida de fiesta ya no existe para mí, para nosotros. Y ser honesto, eso es muy importante. Si vas a hacer las cosas bien, ser honesto y dedicarte, vas a tener éxito. Maravillosos consejos, señores. Hacer las cosas bien, dedicación y ser honesto. Y ser honesto con todos tus proveedores, tus colaboradores, tus clientes. Esa es la base de todo emprendimiento que se convierte en una gran empresa, ganadora de premios, que crea categorías como Don Michael y que es sostenible en el tiempo y que atrae inversores interesados en apostarse por esta gran marca y por esta gran empresa. Porque nadie invierte en algo en lo que no cree. Exacto. Y tú eres el que da esa credibilidad con lo que has sabido construir, con ese trabajo arduo, con hacer las cosas bien y con la honestidad. Maravillosos consejos, señores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Michael, ha sido un placer tenerte en el programa. Nosotros tenemos la carrera de Administración y Marketing, Administración y Negocios Internacionales. Y estoy segura que nuestros estudiantes se van a ver muy inspirados de escucharte en alguna conferencia. Espero tenerte por Zoom o irte a visitar en tu planta de Lurín. Tú me dices, hay que visitarnos. Sí. Voy a dejar estas botellas contigo. Muchas gracias. Entonces, disfruta y otra vez, muchas gracias. Gracias a ti. Y estimados amigos, amigas, nos vamos a una brevísima pausa y retornamos más con más en tu programa UMA Emprendedor por PBO, programa producido por la Universidad María Auxiliadora UMA, la Universidad de los Emprendedores. Soy Gladys Morán, rectora de la Universidad y socia fundadora de la UMA. Y hoy he tenido la gran oportunidad de entrevistar a un grande, a Michael Curila, CEO, fundador de Distilería Don Michael, con grandes productos de denominación de origen.